Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora y recordándoles siempre que estamos comenzando el análisis gracias a Cruz Santiago y asociados. Te ayudamos a consolidar tus deudas ahorrándote mucho dinero, seguros de incapacidad también en vida, protección de enfermedades graves, plan de ahorro con buen rendimiento y protección financiera. Ya tú sabes, mucha gente cuando entra en una situación de enfermedad, lo primero que tienden a hacer es hacer una colecta. ¿Por qué? Porque no se prepararon. Y usted sabe que una persona, por ejemplo, que tenga cáncer tiene una gran oportunidad de sanarse si hace un tratamiento a tiempo. Estos seguros te permiten que en caso de una condición como esta, tú puedas recibir dinero, 150 mil, 200, 300 mil dólares, la policía que tú quieras para que tú puedas comenzar a trabajar con tu tratamiento. Llámanos. Además, te ayudamos también a hacer retiros para tu futuro. Piensa que no siempre vas a estar en ese trabajo que tienes actualmente y que necesitas también un sistema de retiro que te ayude. Puedes aportar desde ahora y puedes tener estos seguros que pagan en vida. Llámanos al 305-900-4541, 305-900-4541. Estamos a esta hora con ustedes para el análisis. Como de costumbre con Carlos Chardón y Ray Cruz. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, Ray. Bueno, he visto la noticia importante que tenemos en titular en este momento y es que Estados Unidos o el Senado votó para limitar la ayuda, si es que podemos decir, de la guerra que tiene Arabia. ¿Esto tiene que ver con el príncipe, con lo que pasó con el príncipe? ¿Hay algo que ha salido a...? ¿De qué tiene que ver esto? Bueno, esto directamente tiene que ver con eso. Además de que hay mucha crítica de la ayuda de Estados Unidos a Arabia Saudita en una guerra, que quien la comenzó fue el príncipe. Claro. Así que eso es lo que está detrás de esto. Y verdaderamente, pues esta es la manera de... Algunas personas creen debilitar al príncipe, pero en realidad ya si se retirara el príncipe de Arabia Saudita, de Yemen, pues mira, se fortalece. ¿Por qué? Porque es Estados Unidos quien lo obliga a retirarse y él se queda entonces como el héroe nacional. Bueno... Pero esto es una recomendación del Senado. El Senado no puede paralizar la guerra ni puede paralizar la ayuda que Trump está dando a menos que se pase una ley. Ok. El Senado no puede paralizar a menos que se pase una ley. Pero ¿por qué el Senado de momento le ha dado con el príncipe? Bueno, el Senado venía con lo del príncipe de hacía tiempo. Porque es una manera de los republicanos en el Senado ponerle a decirle a Trump, oye, aguántate aquí, aguántate aquí. Y eso es un mecanismo para, en cierto modo, tratar de controlar al presidente Trump, que tiene unos problemas horrorosos. Tú sabes que están ahora mismo, están comenzando una investigación el fiscal federal, pero de Manhattan, North Muller, de Manhattan. Ok. Sobre los gastos de la inauguración. ¿Sabes cuánto dinero se recogió para la inauguración del presidente? ¿Cuánto dinero? 107 millones. 107 millones. ¿Y cuánto gastaron? Bueno, por lo menos se sabe de que gastaron 50 millones. El resto están buscando. Pero, Carlos, te perdí un momento. ¿Estás ahí, Carlos? Te oigo perfecto. Ahora, ahora, o sea, el resto, ¿en qué lo gastaron? No se sabe. Y eso es lo que quiere averiguar el fiscal de Nueva York. El fiscal federal de Lower Manhattan, que es el que llevó a Cohen a prisión, ¿eh? No, pero ¿en qué lío? Pero ¿en qué lío se mete el gobierno? Porque si recogieron 107 millones, se supone que gastaran los 107, ¿no? O los devolvieron. ¿Y si los usaron para la campaña? Ah, eso es la implicación. Que se haya dirigido a otras cosas. Y al mismo tiempo, hace cuatro días... Que no lo pueden dirigir a otras cosas, Carlos. No, no se puede. Ok. O sea, tienen que usarlo en lo que era. Correcto. Y entonces, atado a eso, Ray, como si no fuera suficiente, la Secretaría de Justicia del Estado de Nueva York, estamos ahora con lo estatal, hasta ahora yo con lo federal, ha dicho que va a investigar todo lo que tiene que ver con la empresa de Trump. Todo lo que tiene que ver con la empresa de Trump. Todo. Todo. Y ya tú sabes que está bajo investigación la fundación, pero es todas las transacciones que ha hecho y posiblemente en estas investigaciones va a pedir ver las declaraciones de impuestos de Trump. Wow. Bueno, ¿esto qué puede significar para Donald Trump? Bueno, lo que significa es que si el hombre tenía problemas, ahora tiene más problemas. Claro. en un imperio económico de este tamaño, pues mira, algo tiene que haber malo. Esa es la verdad. Aunque no lo haya cometido él a propósito, que es también la otra fundación que Trump dice, y que mira, yo tiendo a creerlo en lo siguiente. cuando él dice, yo le dije a mi abogado que le pagara a esta señora este dinero. Yo no lo obligué a esto, yo le dije que lo pagara. El abogado no me dijo que era ilegal. Y yo espero que si yo le digo a un abogado. Claro que el abogado advierta, que el abogado diga, no, eso no se puede hacer, pero el abogado no lo advirtió. No lo advirtió. Y entonces sale otro dato, que en la reunión donde estaba el abogado con el dueño del National Enquirer, Trump estaba presente. Pero otra vez mi pregunta es la misma que dice Trump. Oye, si yo dije, vamos a pagar para a esta señora. Y si, aun cuando Trump dijera, págale a él para que él le pague a esta señora. Y el abogado no dijo, eso es ilegal. Aquí es una cuestión de malpractice del abogado. El abogado, el abogado, bueno, me imagino que el abogado perderá su licencia. Yo espero que la pierda. Sí, me imagino que sí, me imagino que sí. Carlos, ahora en este sentido, verdad, como que no sale de una para meterse en otra. Mira, es que cuando son tantas y tantas las cosas y cuando es un presidente, cualquier individuo tira de la baqueta, tira, contesta sin verdaderamente examinar la totalidad de las implicaciones de lo que dice. Pues entonces, esto sucede. esto tiene que suceder. Y eso es lo que verdaderamente está haciéndole daño a Trump. lo que le hace a Trump daño es que simplemente sigue, habla, que habla, que habla, que habla. ¿Y qué tiene con qué habla, que habla, que habla, que habla? El problema es que él le hace una pregunta y él no puede dejar de contestar. Y si no sabe de qué le están hablando, se lo inventa. Ese es el problema que tiene Trump. Bueno, ¿qué pasa? Que la prensa le sigue el rastro a todo lo que dice. Claro, porque, porque entretiene, ¿no? Claro que sí entretiene de lo que estamos hablando es un escándalo, como diría en Puerto Rico, esto es un escándalo de manera. Espectacular. Por ejemplo, cuando Trump dijo de que él posiblemente pudiera meterse para ayudar a la vicepresidente de Huawei en el teléfono, oye, no puede meterse. ¿Por qué? Porque quien la está pidiendo que el envío en Estados Unidos no es el ejecutivo, es una corte con autoridad propia, él no puede meterse en eso. Claro, o sea, él no le puede perdonar la vida porque entonces él tendría que irse por encima de la ley y ni el presidente está por encima de la ley. Tiene que, tendrían que meter la presa para que él la pueda indultar. Bueno, pero sí, correcto, tendría que meter la presa y entonces él indultarla. Pero mira lo que ha pasado, lo que siempre pasa, cuando en cualquier país fuera de la China que aparezcan a un chino por espionaje o por lo que sea, la China inmediatamente, inmediatamente busca alguien de ese país y lo mete preso por espionaje. Olvídate si es verdad o no, eso no tiene nada que ver. Y en este caso ya hay dos canadienses presos por espionaje desde que la señora esa la acusaron de los problemas, los problemas que ya tienen con esto. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, Carlos, en otra noticia que quiero hablar en este momento, Estados Unidos y México tratan de acercar posturas para poner fin a la crisis migratoria. Los presidentes de ambos países, Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador, conversaron por teléfono este miércoles en términos respetuosos y de amistad, según adelantó el mandatario mexicano. Es un intento más impulsado por las nuevas autoridades mexicanas de poner fin al drama de la inmigración procedente de Honduras, El Salvador y en menor medida Guatemala. Dice López Obrador que ya México está apagando el muro, voy a decir, aquí dice las señales de optimismo que lanzó el presidente de México fueron contrarrestadas horas después por Trump. El hombre presidente de la Casa Blanca tuiteó a primera hora el jueves que con lo que Estados Unidos se está ahorrando tras el nuevo tratado de libre comercio firmado con México y Canadá, México está pagando el muro. O sea, ahora ya Trump no dice México va a pagar el muro, sino que México ya está pagando el muro. con los ahorros con los ahorros que ese cambio, ese cambio que significa es la primera vez donde Trump tiene deferencia hacia México. En este caso el obrador el hombre claramente no va a obtener el dinero. Así que dice no, espérate, es que el dinero está ahí. Lo que nos estamos ahorrando con eso se puede pagar. Claro, o sea, el mensaje es más para el Senado. Precisamente, de hecho, la señora Pelosi cuando le hicieron el comentario del presidente había dicho que se estaba pegando con ella, tú la ves, ella te dice, ¿Dónde está el dinero? Que yo no lo veo. El dinero es con lo que se está ahorrando. Claro, lo que pasa es que un ahorro no es tangible. No solamente eso, es que ese ahorro no necesariamente va a las arcas del gobierno federal. Claro. Ese ahorro pudiera ir a las empresas, por consiguiente, no es un dinero que esté entrando. Sí, no es, por ejemplo, como cuando tú vas a Walmart a comprar un televisor que tú tienes, tú vas con 200 dólares y te costó 100 y te ahorraste 100 y los 100 se quedaron en tu bolsillo. Ahí no, ahí tú no ves el ahorro, ahí es como cuando tú ves un cupón que te dice, te damos un rebate. Precisamente, pero el rebate es para ti, no es para el gobierno. No es para el gobierno, claro, o sea, quien se ahorra en las compañías, no el gobierno. Esa es parte del problema, pero esa es la naturaleza del carácter del presidente Trump. Si lo que dijo no es exacto, lo sigue cambiando poquito a poquito a poquito hasta que se ajuste a otra nueva realidad. Y ya no, pero si eso es lo que yo estoy diciendo todo el tiempo. ¿Qué hacemos entonces ante eso? Bueno, lo que tenemos que hacer es lo que hizo la que era embajadora Nikki Haley en las Naciones Unidas. Es el comentario que ella hizo. ¿Qué hizo? Que cada vez que Trump le daba una rabieta con algo, ella se acercaba a los otros embajadores y les decía oigan, ¿qué le parece a usted si hacemos lo siguiente para que no le dé otra rabieta? Ah, ok. O sea, usaba las rabietas a su favor. Sí, 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 sí. Y lo dijo abiertamente, me quedó graciosísimo, ¿sabes? Sí. ¿Por qué? Porque con eso entonces lo que les decía, mira, te dijo que te iba a quitar esto en la rabieta esa que vamos a ver qué tú y yo hacemos para que no se quite más, ¿sabes? Usar la rabieta a favor. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver. Bueno. Y eso fue lo que la ayudó muchísimo. Así. Una persona inteligentísima. Sí, así mismo, ¿qué es lo que está haciendo López Obrador? López Obrador no se puso a pelear con 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 Trump. ¿Para qué pelear? No peleó. Sí, no peleó con Trump. De hecho, desde el primer día le dio la bienvenida a a Iván Catrón y allí y la trató bien, se puso de pie y todo eso y no se puso a pelear con Trump. Eso es correcto ¿y para qué? Si no se saca nada. Ahora vamos a esperar a que lleguen las elecciones. Lo que pasa es que las elecciones de México van a ser mucho después que las elecciones de Estados Unidos. Así es. Esperemos entonces que Trump ataque viciosamente a López Obrador de aquí año y medio más o menos para prepararse para la campaña del 2020. Bueno, así es. Así que vamos vamos a ver este eh Carlos gracias por el análisis en el día de hoy. Hoy nos vamos cortito. Hoy nos vamos cortito pero pero mañana analizaremos más noticias. hasta luego. Claro, claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón en vivo con nosotros. Bueno, y te recordamos llámanos al 305-900-4541 te podemos ayudar a consolidar tus deudas ahorrándote dinero. Además, te podemos también ayudar a que tengas paz, tranquilidad. Hay veces donde las deudas no nos dejan dormir. Hay soluciones. Hay forma de que nuestro equipo de personas, de expertos se pongan a trabajar a tu favor consolidando las deudas. No tienes que pagar nada. Solamente cuando se haga el trabajo de los ahorros de ahí es que gana el grupo de abogados. Pero también otros servicios que ofrecemos son seguros de incapacidad en vida, protección de enfermedades graves, plan de ahorro con buen rendimiento y protección financiera. Los seguros no son para cuando tú te mueras. Los seguros son para tu vida. En vida tú puedes cobrar un seguro si Dios no lo quiera. Mañana te incapacitas, no puedes trabajar. ¿Quién se va a encargar de pagar tus deudas? ¿Sabes qué? Para eso hay seguros, seguros que pagan en vida. Llámanos al 305-900-4541 305-900-4541 Yo, Ray Cruz, te lo recomiendo. Trabajamos de una forma honrada, de una forma con mucha ética, con mucho valor para que tú sepas que estás adquiriendo un servicio que te va a ayudar a ti en vida y que va a ayudar a tu familia. Regresamos en breve con más. ¡Gracias! ¡Gracias!